¿Cuál es la oportunidad de reencontrarnos con muchos amigos? Y felizmente cuando uno tiene un motivo como estos 150 años de Fran, es también oportunidad de reencontrarnos con muchos amigos. Gustavo Kuhn, nos vemos, digamos, más esporádicamente, pero yo recuerdo en aquellas etapas de la innovación tecnológica, tener un teléfono móvil para nuestro trabajo, como para muchos, fue una herramienta realmente que nos cambió el estilo de vida. Y yo recuerdo aquella jugada tuya de la mano de los mexicanos, de CTI, CTI móvil, luego fue claro. Tuviste una oportunidad, pero siempre fortalecido desde tu propia comunidad de Fran. Ese fue el principal desafío. Por supuesto, siempre, ella agradecido y bueno, y más que buen motivo estos 150 años de Fran, que lo hace muy distinto en la zona y muy potencial. Y yendo a esos comienzos, realmente fue así. En simultáneo arranqué con el desarrollo de Sancor Seguros, y inmediatamente se dio la posibilidad y arrancó CTI móvil en el momento que empezaba, vendíamos las valijas grandotes, ni señal había acá en el pueblo, tomábamos de otra zona. Y bueno, y se han hecho, se pudo crecer y se pudo desarrollar esa actividad por estos medios pujantes. Me acuerdo, uno de los convenios muy grandes fue Milcavo en ese momento, a toda la parte de los tamberos, y bueno, y de ahí se hicieron corporativos, y bueno, después se cumplieron distintas etapas, pero siempre acá en el medio. Pero si vamos un poco más atrás, también Fran fue pionera en las comunicaciones por el telediscado. Venían de todas las localidades vecinas a los empresarios a hablar por teléfono desde aquí de Fran. Sí, realmente ese fue, fueron motores de gente de la comuna en ese momento, apoyado por el empuje de Milcavo y demás, entonces fueron, siempre fueron pioneros en la parte eléctrica, la parte de comunicaciones en su momento se habían traído. Después el gas, el gas también se hizo, la llegada del gas acá fue inmediata, después se fue distribuyendo en la zona, y bueno, esa gente hay que valorarla. Y hoy fortalecido, siempre con tu integración familiar también, y todo el personal que aquí se respiran otros valores, y hay muy buena capacidad de gestión, y hoy fortalecido con Sancor Seguro. Y ya está en marcha una nueva unidad de negocio que es Banco del Sol, ¿no? Sí, seguro. No olvidarnos de la parte del capital humano que nosotros conseguimos acá, y es el equipo, yo solo no puedo hacerlo nada, sin el respaldo de la familia, sin el respaldo de todos los capitales humanos que han pasado durante tantos años. Así que eso es importantísimo. Y hoy estamos nuevamente en un nuevo desafío, el grupo Sancor Seguro hace cuatro años adquirió un banco, Banco del Sol, un banco familiar de Buenos Aires, y llevó a una implementación a hacerlo al 100% digital. Así que es un desafío enorme, sin costos de estructura, que eso puede ser trasladado a los asociados. Y bueno, la red de venta va a ser la más federal de todas, porque productor de seguros de una localidad de más de 500.000 habitantes en adelante, ya hay un productor de seguros de Sancor, así que el banco va a tener esa llegada a todas las localidades. Te doy la oportunidad a que agradezcas a toda tu comunidad de FRAN y le desees lo mejor para estos 150 años. Sí, ya bueno, agradecido a toda la comunidad por todos los años. Al personal que acompañó todo este tiempo nos emociona. Muy bien. No es menos, no es menos, porque esto lo estamos compartiendo con muchos amigos y empresarios, porque es producto del esfuerzo y cuando uno se entra a poner mayor, entra a valorar justamente cuánto, cuánto trabajo hubo por detrás y cuánto respaldo de cada uno de ustedes. A seguir remándola, a pesar de las adversidades, con el optimismo de siempre. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por todo esto. Gracias. Gracias.